El Sacatonero Serrano u Oriturus Superciliosus es un gorrión endémico de México. Único representante del género Oriturus es un personaje particularmente gordito, típico de las áreas abiertas de los bosques de pino encino en la Sierra Madre Occidental y eje neovolcánico transversal. Lo puedes encontrar en sitios como este, llenos de matorrales, pastos altos y a veces rocas. Cuando el sacatonero no está comiendo en el suelo, lo puedes encontrar perchado en la punta de árboles pequeños desde donde canta. Aunque su canto no es particularmente melodioso, sí es muy característico de los pastizales de altura, unas notas simples que recuerdan el viento sobre los pinos y los pastos. Realmente no conocemos mucho sobre esta especie, sabemos que construye su nido dentro de los pastos, lo hace en forma de copa y pone 3 a 4 huevos. También sabemos que es una especie gregaria, casi siempre podrás verlo en grupos pequeños de 4 o 5 individuos, a veces incluso de 10 o más, pero es lo que se puede decir con certeza. No sabemos si realiza movimientos dentro de su área de distribución o cuáles son los patrones de muda de los individuos juveniles, entre otras cosas. Si bien es una especie común que no está bajo ninguna categoría de amenaza y no requiere de pastizales tan extensos y poco impactados como cierta otra especie de gorrión endémico, en algunos sitios ha disminuido su población por la modificación drástica del hábitat. En el estado de Aguascalientes, por ejemplo, no se le registraba desde 1959 hasta 2016 cuando se descubrió una pequeña población que vive en las áreas de pastizal que sobreviven en el lugar. La especie fue descrita por William Swinson en 1838, probablemente en algún lugar del centro de México. El nombre Oriturus tiene una etimología problemática, pero probablemente viene del griego Oreotes que refiere a su hábito de vivir en las zonas altas. Y Superciliosus refiere a esa enorme y notoria ceja blanca. ¿Y tú? ¿Ya has visto Oriturus Superciliosus? Ese gordito me cae muy bien.